No es culpa de la vida, ni de quien te hizo mal Tu sola te lastimas, cuando le guardas un amor virtual No es culpa de la luna, ni del cielo, ni del sol Tu instinto sigue enfermo, no sabe de lecciones tu corazón Siempre te mentí, te he perdido en su mirada ¿Por qué sigues buscando ahora, donde ya no hay nada? Despiértate, absurda, no sigas a oscura Él nunca te quiso, él solo te hizo probar la locura Despiértate, absurda, la vida no es esto Abre los ojos y empuja al olvido Tus pechos, no seas absurda Siempre hay un verano después Después del invierno